Este castillo es punto de referencia de infinidad de cosas. El paisaje que desde aquí se domina es único y sobrecogedor, sobre todo al atardecer y en días de lluvia. Estamos a 800 metros de altitud y rodeados de valles y de las montañas más altas del mundo con olivares. Este lugar está lleno de historia desde hace 4.000 años. Este lugar está lleno de historia desde hace 4.000 años. Este lugar está lleno de historia desde hace 4.000 años. Este lugar está lleno de historia desde hace 4.000 años. The rising of the heavens, oh hey From the town of time to the end of days I will have to run away I want to feel the pain and the bitter taste Of the blood on my knees, again I will have to feel the pain and the bitter taste We can find things for both the disciples